Muy buenas chicos, he descubierto una cosa que no me gusta para nada desde la actualización, ya sabéis, esa problemática se le hace muy poquito en marzo de este mismo año de 2018 y en la cual captura datos de tu Playstation 4, aunque no esté conectado a internet, captura datos y lo envía cuando ya tenga posibilidad de conectarse online, lo envía no lo digo yo, mira, lo puedes ver aquí, se puede incluir datos sobre el uso que haces de tus dispositivos Playstation 4 cuando no estés conectado a un servicio online es decir, a internet, ¿vale? a Playstation Network o bien por Wifi o por Kaplan, pero esta información se cargará la próxima vez que se conecte el dispositivo a internet toma ya, toma ya, con lo cual todo lo que toque con dispositivo, vale, no lo conecta a internet, vale, no va a pasar nada pero cuando lo conecta a internet, toda esa información automáticamente es para Sony y bueno, vamos a ver un poquito esto de aquí, ¿vale? estas cositas que son muy opacas, que muchos de ustedes no la habéis leído ni nada pero vamos a ver dónde está, porque ha cambiado de ubicación, sí, antes estos datos dispositivos, esto ha cambiado antes no estaba aquí, estaba en gestión de cuenta, dentro de esta, estaba dentro de otra categoría, teníamos que andar un poquito ahora le han puesto aquí, datos dispositivos y salud, ¿vale? antes cambió, teníamos que dar la primera opción yo aconsejo, porque esto, eso, manera obligatoria, no podemos elegir ninguna de estas dos, ¿vale? tienen que ser o esta o esta las dos son malas, mala, muy mala con lo cual vamos a decir, la mala, la muy mala no tenía que haber otra opción de decir ninguna de las dos y no, Sony te obliga a una de las dos, ¿vale? sí o sí, esto es lo que a mí me cabría, y a muchos de ustedes también le cabré y diréis, no, eso solamente recupera tonterías, tonterías bueno, vamos a ver, ¿vale? vamos a ver le damos botón opciones, y aquí nos va a decir las cosas primero, la primera opción, que es la mala, dentro de la otra que es muy mala, ¿qué contiene aquí? nuestros servidores necesitan enviar, recibir y registrar los siguientes datos, ¿vale? esta es de la mala, datos de contenido información de vídeo, audio, gráficos texto, nivel de juego, cuenta anuncio y demás contenidos solicitando y descargando para funciones de juego aplicaciones, sitios web de acceso online o cargado para compartir dicho contenido a través de funciones sociales es decir, redes sociales navegación de internet y de comunicación de nuestro servicio online es decir, de Playstation Network si estás jugando un juego online esto incluye todas tus interacciones online movimiento de personas incluso movimiento de personas todo todo lo que tú haces va para Sony, ¿vale? datos de licencia información sobre visualizaciones de contenido protegido mediante licencia por ejemplo, vídeos ¿vale? todos los vídeos que tú veas en tu Playstation también lo van a saber ellos la interacción del mismo ¿vale? si los ves 5 minutos los ves 7, ves 10 o lo que sea se usa el necesario para generar informes combinados anónimos eso, anónimos ya lo veremos porque te estoy cogiendo datos a ti eso es más falso datos de red también te incluyen todos los datos de red sobre todo conexiones de red de tus dispositivos como por ejemplo red móvil Ethernet, wifi y bluetooth ¿vale? incluye dirección IP el número los requisitos velocidad de conexiones ¿vale? aquí faltaría tu propia clave wifi todo ¿vale? todo aquí no te lo pones pero hay que dudarlo que te captura todo y esto es la menos mala datos de configuración los datos de configuración también tenemos cosas negativas información sobre configuración de tus dispositivos por ejemplo fabricante, modelo número de procesadores tamaño resolución de pantalla fecha, región idioma es decir toda tu configuración lo captura también si nosotros la cambiamos también como este dato cada vez que lo conectamos a la consola de internet va llevando datos ¿vale? va llevando va subiendo datos hay un sin parar datos de hardware conectados si nosotros tenemos conectados algunos controles del juego como por ejemplo la caja de realidad virtual o otros periféricos un ratón teclado dijo duros ternos con lo cual todo lo que nosotros tengamos conectado también lo va a capturar data de seguridad informaciones serias para detectar investigar actividades maliciosas no autorizadas esto es lo más tontero del mundo ¿vale? eso sobre todo para el tema de pirateo pero aquí es lo de menos aquí es lo de menos aquí dicen todo el mundo es para que nos piratee la consola pero bueno aquí la voy a piratear sí o sí y esto lo parchean y ya está pero bueno esto afecta a todo el mundo con lo cual te lo va a comer sí o sí lo malo datos legales información exigida por ley vigente para demostrar tu conformidad datos legales esto es muy importante información exigida por la ley vigente para demostrar la conformidad ¿de la conformidad de qué? ¿de ellos o de mí? porque si yo no quiero esto no están conforme conmigo no sé cómo es eso pero esto debería estar de manera obstativa no obligatoria y este punto datos legales yo creo que esto se pasa por lo menos no sé si aquí en la Unión Europea no sé también Estados Unidos o algo si os ha llegado esto pero esto yo no sé si esta es la realidad o no pero aquí es de manera obligatoria que capturen todos esos datos y esto es la menos mala bueno es la mala la otra es la más mala datos de error si se produce un código error vale me parece muy bien esta casilla ya estaba antes ¿vale? y se puede ya marcar de forma automática nosotros la tenemos marcada de forma automática pero bueno esto ya estaba ¿vale? y decir vale esto lo meten aquí vale que es muy bonito por si hay un error pero no eso ya estaba y si queréis lo podemos ver también después de ver esto datos de tiempo de carga información básica sobre lo tiempo que tarda en descargar datos ¿vale? a tu dispositivo cargar cualquier tipo de datos a tu dispositivo que no sé por qué pero también te lo meten aquí ¿vale? datos de sesión y diagnóstico pues aquí te incluye todo navegación que tú hagas con tu navegador si utilizas páginas publicitarias que tú veas contenidos visualizados número de clics impresiones vídeos todo todo es que todo es que todo es sencillamente necesario para solucionar un problema eso te dice y luego hay un montón de problemas pero bueno eso es lo que te dice ¿vale? y esta es la opción mala vamos a ver la peor ¿qué son? es el 2 datos adicionales también podemos enviar recibir información adicional más detallada sobre la configuración de tu dispositivo el software instalado en él y la forma que usas dicho software estos datos adicionales pueden incluir información más detallada sobre las páginas visualizadas número de clics impresiones y transmisiones de vídeo más datos pero eso ya te lo capturaba antes esto ya estaba por aquí ¿veis? esto ya estaba aquí es lo mismo pero ahora con más datos también puede incluir datos sobre el uso que hace tu dispositivo cuando no estás conectado online pero y luego te lo captura cuando esté cuando te conecta online te lo captura ¿vale? te lo manda para arriba para... es decir que hagas lo que hagas online-offline te va a capturar toda la información que tú hagas pero eso de que estás por ejemplo offline solamente está en la pestaña 2 ¿vale? que sepamos no sé si también lo estará de otra manera y está oculto por ejemplo a jugar esto es un ejemplo nuestro juego es posible que además de acceder a la información requerida a servicios online accedamos también a la información adicional sobre interacción del juego eso también lo vimos antes puede incluir datos sobre cómo utiliza la interfaz de usuario en qué parte de nivel de juego visita... bueno son pequeñas tonterías también al visitar playstation store además de acceder a los datos requeridos de los servicios online accedemos también los datos sobre identificadores persistentes de dispositivos toma ya con lo cual todo lo que tú visitas si vas a la tienda vas a ver esto vas a ver todo lo captura ¿vale? y lo almacena ¿vale? y lo almacenamos aquí importante ellos lo almacenan al acceder al menú de ajuste de tu sistema playstation 4 es posible que además de acceder a la información requerida de los servicios online accedemos también a la información sobre cómo te desplazas por el menú de ajustes toma ya tío hasta cómo te desplazas es que todo tío todo falta va hasta que talla de pantalones de calzoncillo utilizas y todo cuando te despilas y despilas lo que sea cuando te cortas el pelo ya es lo que falta ¿vale? a iniciar sesión con tu cuenta de playstation 9 mediante tu sistema de playstation 4 u otro dispositivo es posible que combinemos los datos de dispositivos mamma mía ay 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 consulta la política que controla los ajustes de datos los ajustes de datos de dispositivos te permite controlar los dispositivos que tenemos acceso y cuáles podemos almacenar es decir datos de servicio lo que me he puesto está en la mala o muy mala ¿vale? esto es un pequeño resumen si listas usted solamente puede acceder a datos de servicio y lo otro aparte ajustes adicionales sobre todo si estás offline te captura todo más cosas que podamos leer aquí tú contras el acceso de los datos y el desmbracimiento de tu dispositivo efectivamente yo lo controlo pero el otro me espía ¿vale? yo lo controlo y el otro me espía con lo cual no termino de controlar todo porque si yo lo controlo yo no me dejo que me espíe con lo cual esto es esto están aquí liándola si yo lo controlo no voy a dejar que el otro me espíe con lo cual no termina de controlarse todo eso es lo que yo opino no sé si ustedes opinan lo mismo los ajustes de datos dispositivos de este sistema se aplican a los datos que almacena evidentemente como juegos y aplicaciones no obstante ten en cuenta lo siguiente como podéis ver aquí desde la versión 5.5 tiene esto se integra esto los ajustes de datos dispositivos se aplican desde 5.5 en adelante pero también pueden estar integrados en otros juegos antiguos ya estaba pueden en otros juegos antiguos que capturen pero bueno capturaba por ese juego por ejemplo la manera de jugar solamente el juego pero es que aquí te captura todo donde tú navegas si tú ves ciertas páginas si haces click aquí si haces click allá si estás conectado con las gafas VR lo que tú ves allí todo 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 eso no tiene que ver con los otros ¿para qué se usan los datos? aquí es muy importante pues dice ¿vale? para facilitar personalizar nuestro servicio online toma ya toma ya toma ya general testing anónima que aquí anónima no es nada pero bueno entender el rendimiento y desarrollar mejores y nuevos productos y servicios eso toma para publicizar simplemente para publicizar para vender a terceras empresas pues todo lo que tú te manejas para publicizar simplemente para eso detectar comportamientos maliciosos eso es lo de menos ¿quién te lo ponen aquí como algo importante? pero no ofrecer y dirigen personalizar campañas publicitarias B esto es publicidad 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 y eso también algo sobre publicidad también generalmente todo se refiere a lo mismo a meterte porquería en breve eso lo han metido hace un poquito y ya verás que en breve esto tendrá más publicidad que vamos a poner una una televisión pública bueno pública privada como antenas de los telecingos que tienen publicidad a punta para ¿vale? así que acerca a nosotros consulta la política de publicidad que vamos publicidad cero desde esta actualización y como he dicho antes ese error para perdón para identificarnos estaba en sistema descarga automática estaba por aquí aviso sobre historial de errores transferir datos copia y seguridad y restauración ah no esto era historial de errores esos son todos los historiales de errores que tenemos copia, seguridad y restauración aquí podemos restaurarlo pero en principio informar automáticamente de errores del sistema aquí está aquí está entonces esto ya estaba y lo han puesto ahí como una cosa positiva para este tema nosotros informamos automáticamente de errores del sistema por si es un error que comete un juego por lo menos que lo solucione y lo parche eso si lo veo positivo pero esto ya estaba con lo cual ya sabéis que es lo que pasa con esta nueva actualización esto que es muy malo que según la ley vigente y según te dice tú controlas mentira te pone de manera obligatoria porque yo no quiero esto ni quiero esto yo no quiero ninguno de los dos yo quiero esto en blanco que esto sea optativo vale que alguien que lo pone vale pero no de forma obligatoria así que nada chicos espero que os haya gustado este vídeo dejen su like que ayuda bastante compartan el vídeo hasta la próxima hasta la próxima listo